Somos convocados por personal del área de coordinación enlace, que es personal policial que brinda seguridad en la residencia del gobernador, en la zona de la peatonal y en el edificio de Fontana 50. De los puntos estos que mencioné que cubre el personal del área de coordinación enlace, egresan algunos funcionarios para tratar de determinar qué hacía esa persona en el lugar. Uno de estos, al detectar la presencia policial, emprende huida y dos son demorados en la intersección de Bachina y la peatonal, en proximidades al correo. En este último caso era acompañado por una chica de 17 años de edad quien transportaba una bolsa con elementos de corte, en este caso una tijera de poder y cables. Y se determina que hay 11 luminarias dañadas y que a algunos de estos le faltaba el cableado. Entre los arbustos que conforman la isla peatonal se encuentran 3 luminarias más y bueno, ya realizada la inspección de las pertenencias que trasladaba esta chica se determina que el cableado que falta de las luminarias de la peatonal era el que transportaban estos dos jóvenes detenidos sumado a que la chica entre sus pertenencias tenía más elementos de corte e incluso un cuchillo. ¡Gracias! ¡Gracias!